Música 127 toneladas de alimentos fueron comisadas por la superintendencia de costos y precios justos en un operativo realizado en el sector La Morita del municipio de Santiago Mariño dos empresas privadas están implicadas en el presunto acaparamiento de productos donde encontramos un galpón donde funcionan dos sujetos de aplicación aparentemente funcionan dos sujetos de aplicación de acuerdo a las guías que nos entregaron en el mismo sitio uno se llama Inversiones Miguel Junior y el otro comercializador a los morochos las investigaciones están comenzando presuntamente hay varios delitos aquí por lo que el Ministerio Público y la Fuerza Pública en este caso ya tendrán las actuaciones debidas es muy probable que esto sea una gran mafia no solo en el Estado de Alagua sino a nivel nacional el operativo se formalizó gracias a las denuncias que los vecinos expresaron a las autoridades competentes que se hicieron presentes en una inspección en el mercado de mayoristas además del alimento hemos conseguido 32 aproximadamente más o menos 32 vehículos entre transportes de carga pesada y vehículos particulares totalmente nuevos se ve que tienen tiempo allí como en calidad de depósito además de eso también pudimos observar en este depósito algunos implementos de la línea blanca y pudimos observar también que tienen algunos cauchos por allí los alimentos comisados serán expendidos en los próximos días en mercados a cielo abierto para permitir que la población adquiera los productos a precio justo y y Gracias por ver el video.